Hola a todos, bienvenidos al primer vlog de FeUrbana, como ya les habíamos anunciado, habíamos puesto ahí un post que íbamos a empezar a hacer, va a parecer raro. Bueno, 3, 2, 1. Hola a todos, bienvenidos al primer vlog de FeUrbana, como ya les habíamos anunciado, íbamos a estar haciendo estos vlogs para comunicarnos con ustedes y hablar de diferentes temas, muchos de la Biblia y temas importantes y tal vez uno que otro tema no tan importante, pero tal vez se pueda hablar ahí algo. Yo soy Koki, soy el productor de FeUrbana y él es Lucho, él es uno de los presentadores de FeUrbana, tal vez ya lo hayan visto, tal vez nunca hayas visto FeUrbana, pero te vamos a conocer aquí qué es, es un show de jóvenes que sale todos los viernes a las 6 y media por enlace, por la cadena enlace a toda Latinoamérica, más de 120 países y también sale por enlace juvenil y también puedes buscarlo en vimeo.com slash channels slash FeUrbana y ahí vas a poder ver los episodios completos. Ya vamos como por la quinta temporada, ya vamos terminando la quinta temporada y este año, 2014, feliz año, ¿no es cierto? Sí, feliz año. Este año vamos a empezar con la sexta temporada y bueno, para ir al tema de este vlog, les queríamos hablar un poco sobre qué es lo que nos da valor, qué es lo que nos satisface, porque muchas veces estamos insatisfechos y tenemos una necesidad ahí de ser valorados y de que se nos llene ese espacio que tenemos todos en nuestro corazón y buscamos en todo lugar, buscamos en personas, buscamos en relaciones, buscamos en lograr metas, buscamos tratando de alcanzar sueños, buscamos de toda forma posible llenar ese espacio que al final solo lo llena Dios, Dios es el único que nos satisface por completo, por completo y a veces lo sabemos, a veces es algo que conocemos pero, pero como que se nos olvida. Y justamente en Juan 6, 32 dice Jesús esto, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan de vida, afirmó Jesús, el que da el verdadero pan del cielo es mi padre, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Aquí vemos justamente eso que estamos hablando, Jesús dice que Él es el pan de vida, Él es el pan del cielo que el Padre envía y que da vida al mundo, o sea, nos da vida a vos, a mí, a la lucha y a todo el mundo. Jesús es el pan de vida y es el único que nos satisface por completo. El que lo tiene a Él nunca más tiene hambre y el que bebe de Él nunca más tiene sed. Ponerle el nombre que sea, hambre en tus emociones, hambre de la carne, hambre de cualquier tipo que vos puedas pensar. A veces estamos insatisfechos, tenemos una necesidad que tiene que ser llenada y es Jesús el que lo satisface por completo. Claro, y ahorita que Coquil pues lee ese pasaje, de verdad que le llega a uno mucho porque lo que siento que nos dice es como que, y en lo que tal vez uno puede, este, por ahí como quien dice, este, acoplarlo en nuestra vida, es como esa insatisfacción que yo creo que todos en algún momento hemos tenido y por más logros, por más metas alcanzadas, a veces hay gente que simplemente no está, este, satisfecho y de igual forma también con amigos, ¿verdad? Como a veces uno cree que la aceptación o vestirme de cierta manera, ya como para calzar y así, y eso es parte de tener vacíos. Y ahí el pasaje dice que Jesús es el pan de vida y lo podemos ver como una necesidad básica de supervivencia, o sea, definitivo, o sea, no podemos seguir viviendo si no hemos comido el pan de vida, o sea, aquello que nos va a llenar por completo y que de ahí viene todo. Exactamente, o sea, ¿cuánto podemos durar sin comer o sin tomar agua, por ejemplo? O sea, dicen que si uno pasa un día sin tomar agua se muere, o algo así. No, yo no creo, mejor googlele usted y nos dice, pero Jesús es el que satisface por completo, o sea, si nos desconectamos de esa fuente que es Jesús, empezamos a morir poco a poco y tal vez tienes mucho tiempo desconectado de Él, tal vez no, pero si estás desconectado de Él, tal vez por eso es que te sentís así, por eso te sentís tan insatisfecho y a veces siendo, o sea, a veces llamándonos cristianos o personas como vos y yo que buscamos a Dios y tratamos de buscarlo a Él y amarlo y buscarlo con todas nuestras fuerzas, que no es una religión, o sea, es buscar a Dios de verdad, no por alguna denominación, sino lo que es Él, pues de vez en cuando nos sentimos insatisfechos y es justamente porque estamos desconectados del Padre, porque estamos desconectados de Jesús y Él claramente dice, el que viene a mí nunca más tendrá hambre y nunca más tendrá sed y tenemos que recurrir a esa fuente que es inagotable, esa fuente que está ahí para siempre, Jesús es el pan de vida, es el que nos satisface y no sé, tal vez vos por mucho tiempo has estado buscando ese valor y buscando esa satisfacción en relaciones o en logros o en la aceptación de otras personas o en un trabajo, en un título o en una posición, ¿verdad?, que a veces se da mucho en las iglesias que si predica o si tiene ese ministerio o si canta o que tiene que tocar un instrumento, todo eso, hay que pensar bien la motivación que está en nuestro corazón, eso no nos va a llenar, lo único que nos llena de Jesús, Él es el único que nos satisface por completo y para siempre. Y te ponemos el reto de que observes a la gente alrededor, o sea, hay gente que tiene mucho éxito, que ha alcanzado cosas carguísimas, chivísimas, como decimos aquí en Costa Rica, que han logrado cosas increíbles pero no se sienten satisfechos, tienen dinero, tienen cosas, cosas, pero tienen todo y están vacíos de lo que de verdad importa y lo que de verdad te importa es el amor de Dios, lo que de verdad te importa es Jesús y que Él esté en tu corazón. Y yo creo que algo que uno también debe como poner en práctica es que, digamos, no tomar nada o no vivir nada que no pase por Jesús, o sea, ponerlo y era lo que hablabas ahorita, una motivación correcta, ¿verdad? Porque de igual forma, tal vez en este momento no tengas completamente tu vida en Jesús, digamos, ¿verdad? Y puedes estar viendo el blog y todo, pero eso es algo que de verdad queremos sembrar en su corazón, que sea un reto que usted vea alrededor porque la gente está insatisfecha, o sea, la gente hace cada lo que era para sentirse bien, para sentir pues un valor en sí como persona y todo eso viene a través de Jesús. Algo tan simple como una decisión puede marcar mucho. Exactamente y bueno, si vos ya conocés a Dios y tenés mucho tiempo en Él, a veces creemos que conocemos a Dios y en realidad no es así, seamos sinceros con nosotros mismos y busquémoslo de corazón, de verdad, dejémonos de religiosidad, de costumbres y busquemos una relación real que de eso se trata, de eso se trata lo que hace el Espíritu Santo en nosotros y nos conecta directamente con el Padre. Y si no conoces a Dios, pues qué bueno que estés viendo esto, no se trata de una religión, no se trata de costumbres raras o ni siquiera se trata de cumplir reglas, que tal vez eso es lo que has tenido en tu mente durante mucho tiempo, no se trata de cumplir reglas, se trata de que Jesús vino por nosotros, nos amó, Él vino a salvar al mundo y como dice el versículo de Juan 6, 33, Él es el pan de vida, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo, eso es lo que Él quiere atraer a tu vida, Él quiere traer vida completa, sin importar qué es lo que hayas hecho o hayas cometido, a Él no le importan tus hechos ni que cumplas las reglas, ya sos por gracia y somos por gracia y pertenecemos al reino de Dios y somos hijos de Dios por su amor, nada más, eso es lo único que tienes que saber, de ahí en adelante Él empieza a hacer en nosotros lo que tiene que hacer. Y bueno, así cerramos el primer blog de Fe Urbana, esperamos que te haya edificado y esperamos que sigas conectado con nosotros, te invitamos a compartir esto a tus amigos, compartírselo a gente que no conozca de Dios y nos vemos hasta el próximo. El próximo blog que en estos días sabrán cuándo es y los invitamos a que no se pierdan ningún capítulo de Fe Urbana, no se puede dar el lujo de perdérselo, tienes que estar ahí conectadísimo y que nos pongan sus comentarios y todo, a ver qué les pareció. Este viernes vamos a estar estrenando un especial de A Puerta Cerrada con la banda Fuego, no te lo puedes perder, va a estar súper bueno y la próxima semana vamos a estar sacando otro blog de Fe Urbana. Dejanos sus comentarios, decinos de dónde estás viendo esto y pues buenísimo, que Dios los bendiga un montón. Pura Vida. Chau. Do you love me enough to let me go? Do you love me enough to let me go? She for you.